Música Aquí tengo unas uvas que me han regalado y voy a intentar con sus pepitas germinarlas porque sé que no son híbridas, que son de un amigo mío que tiene una huerta ecológica así que el año pasado no lo conseguí con uvas compradas, voy a volver a probarlo este año con uvas de huerta porque mirad que están estupendas, son súper gordas, súper sanas y están buenísimas y he preparado las semillas de uva en un plato para ponerles el agua hirviendo y la dejaremos después unos minutos hasta que el agua se enfríe y ahora lo dejamos un par de minutos y la quitamos el agua después de dos minutos le he quitado el agua caliente y ahora le voy a poner agua fría y la voy a dejar 48 horas en remojo y ahora la dejamos y después haremos el siguiente paso después de dos días de tenerlas en agua he cogido unas cuantas para no hacer muchas de una vez porque si echan raícitas o tallitos se pueden enganchar unas en otras así que he cogido unas cuantas, unas 20 o así y le vamos a poner en el método de la servilleta húmeda y luego la vamos a poner en un poco de papel de aluminio para que tenga un poco de oscuridad como ahora problemas de temperatura no hay porque hace calor, estamos en agosto y dentro de casa van a tener unos 25 o 26 grados, o sea que la temperatura va a ser buena y nada, ya las tenemos encima de la servilleta y ahora lo que haremos será doblarla y humedecerla un poquito la humedecemos así y ahora por la parte de atrás también un poquito así, suficiente ahora cogemos papel de aluminio y hacemos un paquetito con ella y la mantenemos así durante una semana más o menos la miramos de vez en cuando cada tres días o así porque normalmente el papel se pone muy más seco y como marrón sucio de las semillas entonces si hace falta se lo cambiamos y le ponemos otro limpio y lo volvemos a humedecer y así hasta ver si si germinan como máximo aconsejo que se tenga dos semanas si a las dos semanas no ha germinado ya no es que no está funcionando el método pues nada ya lo tenemos preparado y ahora a esperar pues nada pues nada pues nada si es si es y ya no Gracias por ver el video.